Muy felices, una vuelta que lleva más de 50 años sin hacerse, es histórico, yo lo decía en conferencia de prensa cuando la presentábamos, vamos a avanzar siempre que miremos y sepamos y tengamos claro desde donde venimos y esto es algo importante, reeditar algo que en su momento era un evento y un acontecimiento de la provincia muy especial, donde mostraban aquellos caminos terrados, donde los ciclistas hacían un esfuerzo inmenso para recorrer la provincia y poder recorrer todos los caminos, hoy obviamente las cosas cambiaron, el tiempo cambió y nuestra vuelta va a ser una vuelta un poco más rápida, de 3 días, de 4 etapas. Es todo en ruta, de 4 etapas, serán cerca de 400 kilómetros en total, así que bueno, entusiasmados, 105 ciclistas, 15 equipos, 10 de la Argentina entre esos equipos misioneros y 5 equipos que vienen de afuera, 2 de Brasil, 2 de Uruguay, 1 de Paraguay, así que bueno, la gente en la provincia va a poder disfrutar al costado de la ruta, van a ser muchos municipios que vamos a estar pasando. Ojalá que la gente se entusiasme, que salga a la ruta, a ver a los ciclistas, a ver este batallón de ciclistas con todos los equipos que vienen atrás de asistencia y que disfrute durante el tiempo que esté en misiones de un gran espectáculo. ¿Ya está todo listo para el jueves o están trabajando en los últimos detalles? Mirá, hace un ratito pasaba por la costanera y estaban los últimos pequeños detalles en el asfalto, porque bueno, cualquier mínimo bache puede generar un problema grande, el pelotón es grande en lo que va a ser la cuarta etapa que se hace aquí en Costanera el día domingo, largando 16.45, que le invitamos a toda la gente que nos acompaña el domingo a la tarde. Es el tramo de la Rotonda del Papa hasta el tramo final donde gira, donde normalmente están los pescadores ahí cerca al puente, ahí es donde se gira. Será más o menos una hora y casi dos horas de carrera que los ciclistas van a recorrer, así que bueno, hacer algo lindo, vamos a tener un escenario, termina, se premia, ya la etapa final ahí. Y bueno, como te digo, todos los detallecitos, al costado de la ruta, Vialidad Provincial trabajó muy bien en todo lo que es rutas provinciales y la dejó muy bien en perfecto estado. Y bueno, vamos a salir el día viernes de posadas, a la mañana, a las 10 de la mañana, todos los días a la partida del mismo horario. Estamos terminando el día jueves, vamos a terminar de decidir si hacemos de casa de gobierno, que es como históricamente se largó, o de Costanera. Vamos a ir hasta la ciudad de Leandro Nalén, llegando el viernes a las 2 de la tarde aproximadamente, depende de la velocidad de los ciclistas. Día sábado de la mañana, 10 horas, largamos de Alem, tocamos Oerá, Parque de las Naciones, giramos en la rotonda, vamos a, ya le hemos solicitado a toda la gente del parque, están las 40 aniversarias de la fiesta inmigrante. Claro, sí. Así que van a estar todos formados ahí en el parque, vestidos con trajes típicos, reinas, gente, saludando a los ciclistas, vamos a intentar promocionar la fiesta también. Vamos a ir hasta Cerro Azul, Cerro Corá, Candelaria, bueno, tocamos Garupá, Posadas, y llegamos a la Costanera el día sábado. El día domingo, el tramo de velocidad pura, que es el Bypass Garita, Ex Bypass Garita, por la zona donde va a estar cerrado el tránsito, va a ser pura velocidad. Los ciclistas es el tramo de velocidad pura, eso es el domingo a la mañana, bien temprano. Y bueno, como te contaba, terminamos el domingo a la tarde en Costanera. Ministro, para los que hoy no están tan naturalizados, no están tan al tanto con estas carreras de ciclismo, ¿puede explicar un poquito brevemente cómo es el modo de competencia? A ver, ¿cómo se definen los ganadores? ¿De acuerdo a llegada? ¿De acuerdo a tiempo? Bueno, en definitiva es el total, ¿no? Pero ya el domingo, en el último sprint de velocidad, ya más o menos las cartas están echadas, ¿no? En el medio se va premiando por etapas, hay etapas de montaña, de, bueno, diferentes modalidades. Vamos a darle un premio al mejor misionero ubicado. Para nosotros, para los misioneros, es una experiencia única, ¿no? Los chicos son todos chicos amateur, no son equipos profesionales los nuestros. Entonces, para ellos es un gran desafío poder estar compitiendo y, bueno, para nosotros también poder darles la posibilidad de que disfruten. Van a tener esa ventajita de conocer el calor, las rutas misioneras, pero los que vienen son todos grandes profesionales, ¿no? Bueno, y también me imagino lo importante, en este caso, cómo entra el turismo, ¿no es cierto? Es algo que siempre hablamos con el deporte, pero la cantidad de gente que viene a otros lados. Así es, son muchas familias, mucha gente que va a venir, son hoteles llenos, en Posada, en Alén, en todo el camino. Y, bueno, vamos a mostrar a la Argentina con imágenes a todo el mundo. Aquí arranca un poco la competencia de ruta. Claro, abre el calendario. Abre el calendario, ellos están en su pretemporada. Y, bueno, en estos días estaba viendo la Vuelta de España. Bueno, y todo lo que ya uno mira, siempre por las teles, por los canales nacionales, el Giro de Italia, el Tour de France, son carreras larguísimas. La nuestra es una miniatura de carrera. Pero, bueno, había que dar el salto, lo estamos haciendo. Es premiar a la Asociación Misionera de Ciclismo, que está trabajando realmente muy bien. Le mando un saludo inmenso. Y a todos los municipios. Este es un evento que podemos llegar a municipios que lo único que tienen que tener es una buena ruta. En Misiones, todos los municipios le cruzan siempre alguna ruta buena. Y, bueno, de golpe van a tener un evento atravesándolos en el medio. Ojalá que la gente se entusiasme, acompañe, salga a la calle a saludar y a ver a los ciclistas cruzando. ¿Y cómo se gestó esta vuelta? Porque luego de 60 años, ¿no es cierto? Pasó muchísimo tiempo. La verdad es un poco un pensamiento del gobernador. En su momento, el presidente de la asociación nos trajo a nosotros un papel donde figuraba una de las últimas carreras que hubo en Misiones, escrito a mano, quienes estaban corriendo, los ganadores. De premio había una ladera, para que tengas una idea de lo que era en aquella época. Y viendo eso, dice lo que hablábamos, ¿no? Hay que ir a la historia para reeditarla. Entendemos que se ha perdido un poco el entusiasmo del misionero de andar en bici. Nos frena los caminos de subidas y bajadas, pero no tiene que ser un condicionante. Y la verdad que queremos con esto también mostrar el respeto que hay que tener por los ciclistas en la ruta. Y, bueno, tenemos muy buenos caminos. El misionero se siente seguramente orgulloso porque cuando entra a Misiones, pareciera que está en otro lugar, ¿no? El paisaje. Lo que es el paisaje, los caminos. Y, bueno, eso que mostraron al país y al mundo, ¿no? Sí, viene, porque, bueno, usted también estaba explicando que vienen competidores, esto hay que decirlo, de todo el país, de toda Sudamérica, Uruguay, Brasil, Paraguay, la competencia que arranca ahora este jueves. Así es. Y, es medio complicado porque en la última vuelta quedan muy pocos sobrevivientes, ¿no es cierto? Así es. Pero me imagino que también es reeditar eso, anécdotas de alguno que justo estuvo ahí en la última, en esas vueltas que se hacían antes. Sí, eran otras épocas, ¿no? Las bicis eran diferentes, eran caminos cerrados, llovía y uno veía, hay algunas imágenes y fotos de aquella época y cambió todo mucho, ¿no? Hoy las bicis, los que son, ¿no? Bicis de fibra de carbono, tienen un valor inmenso, tienen el valor de un auto, una bicicleta, ¿no? Y todo lo que es los repuestos y el equipamiento que usan, pero la verdad que es muy lindo, nos va a acompañar gente que estuvo y, bueno, al misionero que conoce, sabe del ciclismo, le va a tocar la nostalgia y va a salir y a aquellos que no, es la modalidad de que se entusiasmen en cada uno de los municipios, la gente en la ruta, que cuide también al ciclista cuando lo ve. Y, bueno, yo veo también mucho en la ciudad de Posada, ¿no? La costanera, día a día, uno ve ya equipos andando, ve gente bien vestida, que evidentemente lo toman en serio a andar en bicicleta y eso es positivo, ¿no? Es una forma de moverse muy inteligentemente, cuidando el medio ambiente, cuidando la salud, llegando, transportándose de un lugar a otro, haciendo actividad física. ¿El clima le puede llegar a traer un dolor de cabeza? Y sí, es muy probable que llueva, estamos viendo, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que salga todo bien, no hay otra fecha, es lo que hay que hacer. Y, bueno, el jueves vamos a arrancar con la presentación, aquí, muy sequita de los estudios de ustedes, y si llegase a llover nos vamos a trasladar a la Subsecretaría Social del Ministerio de Deportes por la calle Córdoba 69, así que los invitamos a todos, va a ser un hermoso evento, presentación de los ciclistas y, bueno, un poco la parte de donde arranca esta vuelta. ¿A qué hora, Ministro? Si nos puede... Dieciocho horas a todos, acá en la Costanera, en el caso de lluvia, nos trasladamos al edificio de Córdoba 69, donde funcionaba antes el Instituto del Deportes, ¿no? Ministro, quiero salir un ratito, normal ciclismo, porque en esos días vimos algunas fotos de ustedes trabajando en el CEPAR, en la cancha de atletismo y en la de natación. Me gustaría saber si, bueno, si ya hay una fecha prevista de inauguración para ambos predios. Mucho trabajo, ¿no? La verdad que estamos muy orgullosos, muy felices, yo estoy muy agradecido y cuando puedo se los transmito a todos los que participan en la construcción del CEPAR, en la culminación de obra, que todavía no está terminado, que hay ciertas cosas. Hace muy poquitos días se licitó un Zoom de lucha y judo, algo muy importante también, para que ellos tengan sus colchonetas, su tatami todo armado y no tengan que desarmarlos más. Y, bueno, estamos esperanzados en poder llegar para el mes de octubre con la pista de atletismo. Ya hoy y mañana están empezando en la etapa final, que es ya el tartán, el sintético, que empiezan a desparramar arriba, ya está aprobado los pisos, las inclinaciones. La verdad que es un trabajo muy delicado para que quede bien, para que tenga las garantías correspondientes con los drenajes, todo. Son más o menos 30 días de trabajo desde que se comienza, así que esperamos en el mes de octubre inaugurarla. Y sí, la pileta va a llevar un poquito más, noviembre, diciembre. Pero, bueno, estamos agradecidos, felices de que se pudo cerrar todo antes de esta última devaluación, todos estos costos que, la verdad, siguen influyendo y desde que se comenzó las obras a hoy, ha cambiado mucho. Y, bueno, vamos a poder lograr terminar. Para nosotros eso es un gran alivio y vamos a dejar infraestructura de primer nivel para nuestros deportistas. Ministro, la última, y con esto me despido. Usted habló también de los costos, creo que fue ayer que presentó el presupuesto del año que viene. ¿Cómo fue armar ese presupuesto teniendo en cuenta toda esta turbulencia cambiaria que estamos viviendo? Bueno, fue el día viernes, fuimos de los primeros en presentar. El presupuesto del Ministerio de Deporte va acorde un poco al de la provincia, cerca del 50% de aumento es lo que presentó el gobernador, y la misma cantidad es lo que va a recibir el Ministerio de Deporte en porcentaje. Y es complejo de hablar, ¿no? Son momentos difíciles que vive el país. Yo lo que destaco constantemente es que el Ministerio de Deporte y que el deporte en la provincia sigue siendo política de Estado. En Misiones al Deporte se lo está viendo y el pensamiento que tiene hoy el Ejecutivo Provincial y todos los que conducen nuestro partido político, que en definitiva son quienes deciden dónde invertir. El poco dinero que está ingresando y que es de los impuestos de los misioneros, que tiene que estar muy bien dirigido, ¿no? Sigue yendo al deporte. Porque el pensamiento que nosotros hemos cambiado en la provincia en estos últimos cuatro años, que el deporte es una inversión. El deporte, invertir en el deporte es ahorrarnos dinero en salud, en educación. Y es muy importante, vamos a formar mejores personas. Entonces, eso es lo que yo destaco. Yo rescato y agradezco mucho de que todos acompañemos esto. Serán tiempos complejos, tenemos que tener claro dónde destinar esos recursos que ya seguramente el próximo gobernador le dirá seguramente a su próximo ministro y a su gabinete cuando lo conforme, cómo hacerlo. Pero está dirigido y los pensamientos van a que el deporte también genere recursos económicos a la sociedad. Eventos de este tipo mueven la economía del pueblo porque traen un montón de gente que se aloja en hoteles. Ese hotel después va y compra la comida en una panadería, compra material de construcción para arreglar, una sábana y va moviendo la economía, restaurantes, comercios, se ve en la tele. Y hay que entenderlo así el deporte. El último feriado largo del 19 de agosto, el ministro de Turismo hacía un comunicado contando de las capacidades hoteleras y donde había eventos deportivos, 80, 90% de ocupación. Y destacaba la importancia del deporte en el movimiento turístico que tuvo la provincia, por ejemplo, este último fin de semana largo que les cuento. Bueno, hay que verlo así. Ese es el gran desafío que me parece a futuro, donde la cosa no va a estar fácil económicamente y el deporte va a haber que verlo como un círculo virtuoso de que genere un movimiento económico en la sociedad.